¡Hey! ¿Qué tal bros? Bienvenidos a Sky Phone, mi nombre es Fernando y en este vídeo analizaremos al Huawei P30 Pro, este teléfono gama alta de Huawei, el cual ha dado muchísimo de qué hablar desde su lanzamiento. Tiene unas características increíbles, entre las cuales podemos mencionar su excelente cámara que nos da muchísimo juego a la hora de tomar fotos y de grabar video. Una batería muy, pero que muy buena, que no nos va a dejar defraudados en ningún momento y sobre todo destaco su bonito diseño, el cual es mi favorito hasta el momento. Si quieres conocer todo esto y más, quédate conmigo porque comenzamos. Gracias. 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 Después de haber jugado un buen rato, la batería en la mayoría de los teléfonos estaría terminada, pero este Huawei P30 deslumbra con sus 4200 mAh. Es uno de sus puntos más fuertes ya que si buscas un gama alta para jugar, pero sobre todo que la batería te dure muchísimo, esta es tu mejor opción, ya que la batería nos va a dar un día de sobra con un uso intensivo, además de que cuenta con carga reversible para cargar otros dispositivos porque este teléfono tiene batería para dar y para regalar. El consumo multimedia juega uno de los papeles más importantes a la hora de elegir un smartphone y el Huawei P30 Pro tiene unos muy buenos apartados en este aspecto, ya que contamos con una pantalla súper enorme que ocupa prácticamente todo el frontal del equipo, 6.47 pulgadas nada más, las cuales tienen una tecnología OLED que hace que se vean súper bien los colores bajo la luz del sol y se ve, sinceramente, es de las mejores pantallas. Tenemos resolución Full HD Plus que son 2340 x 1080 píxeles, dejándonos 398 píxeles por pulgada, ya sé que son un poco menos de los que estamos acostumbrados, pero que se ve muy bien, sinceramente, a la práctica esta es de las pantallas más bonitas de ver. Y en el apartado del audio tenemos un doble altavoz que se escucha muy alto y se escucha muy bien y para todo esto mejor los dejo con unas pruebas para que puedan darse una idea de qué tal es este teléfono en este apartado. ¿Qué estás haciendo ahí, 3PO? Tomando un último mirar, señor. Como mis amigos. ¡No! El 30 Pro ha dado muchísimo de qué hablar desde su lanzamiento, pero sobre todo se ha escuchado mucho de sus cámaras. yo le creo que es lo que se comportó como mi persona, porque eso luego Gracias. 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 Así que suscríbete, dale like y comparte porque esto apenas comienza. Hasta la próxima.